Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par. Fácil, rápido, riquísimo. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Cocinemos Juntos en otra edición acá por las pantallas de Red Guaraní. Hoy tomamos todas nuestras cosas y nos vinimos para el centro de Paraguay, donde estamos justamente, vamos a estar en un barrio muy particular, muy pintoresco, que es Loma San Jerónimo. Vamos a estar cocinando acá en la escalinata y tenemos una preparación súper fácil, rápida de hacerse y te paso la lista de mis emplazos para que ya estés preparado. Para la preparación necesitamos mezcla de lechugas, pan integral para cortar en cubos, una pechuga de pollo, ajo de aceite de oliva, queso rallado, un poco de mayonesa, alcaparras y 100 ml de leche. Además, sal y pimienta. Ya viste toda la lista de mis emplazos y ya tenés más o menos una idea de todo lo que vamos a necesitar. Así que vamos a ponernos a cocinar. ¿Con qué es lo que vamos a arrancar? Vamos a estar preparando una ensalada císara, una preparación súper fácil, rápida, un clásico en todos los restaurantes. Realmente una preparación que no tiene tantos secretos, sino que tiene ciertos ingredientes indispensables que no podemos dejar de usar. En este caso, tenemos que tener una buena mezcla de lechugas para que justamente poder tener diferentes texturas y por ende diferentes sabores también. Además, necesitamos tener el pollo, que el truco está en cómo lo cortemos y por sobre todo cómo lo vamos a sazonar. Y después, el aderezo. El aderezo puede ser un poco de mayonesa aligerada con leche y sí o sí, el clásico lleva un poco de anchoas. En este caso, para no complicarte tanto con comprar y conseguir anchoas, vamos a usar alcaparras, que más o menos va a simular este sabor bien saladito y ácido que es particular de esta preparación. Entonces, vamos a arrancar. ¿Con qué? Primero que nada, vamos a cortar el pan. Vamos a cortar el pan primero, que es lo que tenemos que comenzar a tostarlo. ¿Cómo lo vamos a cortar? Vamos a sacarle los extremos, los bordes, y estos los vamos a cortar en cubos. Estos cubos los vamos a ir sellando en una sartén. Asimismo, como si fuera una carne, como si fuera una pieza común y corriente de carne, lo vamos a ir tostando en la sartén. Entonces, vamos a tener unas diferentes texturas. Ya le ponemos, ya programamos todo, lo ponemos a fuego bien bajito, porque no queremos que se quemen, sino que se tuesten, que se sequen acá en la sartén. ¿Qué podés hacer vos con esto? Le podés poner un poquitito de ajo, un poquitito de aceite de oliva, e incluso ponerle un poco de sal y pimienta para poder darle su toque particular a esto. El pan no tiene que ser simplemente, no tiene que tener solamente este sabor a pan, sino que también tiene que tomar un poco de gusto. Puede ser incluso un poco de ajo, ¿por qué no? Un poco de hierbas como orégano, que le va a quedar súper bien. Entonces, la sartén está bien suave y mientras esto se va secando, se va tomando color, vamos a trabajar en otra cosa. ¿En qué más vamos a trabajar? Vamos a empezar con lo que va a ser cortar el pollo que vamos a estar necesitando para poder cocinar. Ahora, ¿cómo lo vamos a cortar? Y depende de vos cómo te guste más presentarlo en la ensalada. Particularmente a mí me gusta tenerlo en cubitos. Entonces, vamos a cortarlo de ese modo. ¿Qué vamos a hacer? Te compras la pechuga de pollo con el hueso y recordá, siempre vos podés reservar la pechuga de pollo. Digo, la carcasa, no la tires, no la desperdicies, porque esto vos lo podés usar para una sopa. Además, te sale mucho más barato y podés hacer rendir muchas más cosas con esta preparación. Bueno, ya está. Sacamos la piel, que es lo único que descartamos. Recuerden siempre que la piel no la utilizamos. Y después retiramos lo que es cada suprema. Separamos cada una de la carcasa. Y recuerden, esto lo guardamos. Esto lo salvamos porque va a ser justamente para una sopa, para un fondo, para lo que vos necesites. Nunca lo desperdicies. Esto lo podés ir congelando, te congelás unos cuantos y cuando tengas suficiente, te preparás el fondo o la sopa de la que te estaba hablando. Entonces, bueno, retiramos los lomitos. Recuerden, estos lomitos que vendrían a ser la parte que tiene por detrás la suprema, vos los podés usar, ir guardándolos para prepararte, por ejemplo, un estrono. O mismo una ensalada cízar como en este caso. Entonces, como nosotros tenemos mucho pollo, tal vez no usemos todo. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos en bifes. De acá sacamos cubos. O sea, de acá sacamos tiras. Y de acá sacamos cubos, propiamente dicho. ¿Ven? Vamos sacando cubitos y esto lo vamos a condimentar. Obviamente, un poco de sal, pimienta, ¿por qué no? Un poco de ajo. El ajo hecho puré. ¿Se acuerdan que ya les había mostrado cómo íbamos a hacerlo? Agarramos un poco de ajo, lo picamos bien chiquitito. Y después, con un poco de sal y aceite, hacemos una pastita de ajo para poder condimentar las carnes. Que es la mejor manera justamente de condimentar y particularmente de que toda la carne tenga el mismo sabor. Porque si lo picamos, tarda un poco más en compartir el sabor, el ajo, que si estuviera hecho puré. Bueno, vamos sacando bifes de la otra preparación. Normalmente la ensalada Cizar, ¿qué lleva? El clásico, ¿verdad? Normalmente lleva, puede ser pollo, como puede no llevar nada. Normalmente la proteína que se tiende a agregar es el pollo. Pero vos podés también consumirla sin ninguna proteína. Ahora, es una ensalada bastante interesante porque está dentro de estas ensaladas compuestas que tienen todos los elementos que vos necesitas para completar los requerimientos nutricionales de un plato. ¿De qué estoy hablando? Tenés carbohidratos, que es el pan. Después tenés la proteína, que es el pollo. Y también tenés los lípidos, que vendrían a ser justamente la mayonesa que prepares, sea casera o sea industrial, no hay ningún problema. Y después tenés los requerimientos necesarios de vegetales, de hojas verdes, que ya es justamente la lechuga. Vos podés incluso agregar más, podés agregar por ejemplo hojas de albahaca, podés agregar hojas de rúcula, también le queda súper bien. Entonces, es una ensalada bastante completa, por ende también cumple con todos los requerimientos nutricionales que necesitamos. Bueno, yo te tengo que hablar, mientras tanto, mientras voy limpiando esto, te tengo que hablar de Granopar. Granopar, una empresa nacional que se ocupa de traerte productos de calidad a tu mesa. Ofrecemos productos frescos a base de harina de maíz, harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa de almidón, masa para preparar en vellón instantáneo. Todo lo que necesites, hace tus pedidos al 681 397. Fácil, rápido y riquísimo. Granopar, garantía de calidad. Bueno, seguimos acá cortando. Yo voy a aprovecharme también el lomito, lo voy a terminar de incorporar a la preparación para no desperdiciar nada. Vamos a estar invitando esto a los vecinos del Loma San Jerónimo, que justamente ellos nos permitieron venir a la escalinata, poder ocupar acá el espacio. Muy buena onda a todos. ¿Qué vamos a hacer ahora? El pollo, vamos a ponerle un poquito de pimienta y ya voy a empezar a hacer mi puré de ajo. Mientras voy pelando el ajo, te tengo que hablar de Dismar. Dismar, junto a Jack y Pangao, la poderosa dupla destructora de la grasa acumulada y la celulitis. Estoy hablando de Jack y Pangao. Si son de Dismar, son legítimos. Solicita asesor a Dismar Salud y Cultura 522 610 o al 0182 380 527. Llegó el momento de una breve pausa, un breve corte y ya vamos a estar de vuelta acá en Loma San Jerónimo por las pantallas de Red Guaraní. Ya regresamos a Cocinemos Juntos por las pantallas de Red Guaraní. Tenemos ya el pan tostado. Fíjense cómo queda bastante crujiente. Justamente lo que yo quiero, que quede crujiente por fuera pero por dentro quede blandito. Entonces vamos a reservarlo y mantenemos la sartén caliente. ¿Por qué? Porque ahora es momento de cocinar el pollo. Recuerden que les había dicho, le poníamos sal, pimienta y vamos a ponerle un poquitito del ajo. ¿Qué les había contado con el tema del ajo? Lo picamos bien. Mientras tanto la sartén se va calentando porque ya le subí la temperatura. Lo que hago es pico el ajo y vamos a agregarle un poquitito de aceite. Acá por encima del ajo y un poquitito de sal. ¿Recuerdan este truquito? ¿Qué pasa? La sal funciona para generar la fricción ya que justamente son pequeñas piedritas. Y el aceite sirve para lubricar. Entonces vas a estar generando esta fricción para poder generarte el puré de ajo. Esto lo haces con 4 o 5 dientes de ajo e incluso el poder de condimentación, de sabor que va a pasar a la preparación va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque el puré de ajo se va a dispersar mejor entre todas las piezas de pollo. Ahí está. Entonces después con el cuchillo levantamos, fíjense todo el puré que tengo adentro. Y ya le vamos a poner un poco más de aceite de oliva para poder mezclarlo bien. Y por supuesto sal. No olvidemos condimentar, ponerle sal al pollo. Esto ustedes tienen que hacerlo siempre, preferentemente un día antes. ¿De qué estoy hablando? De que lo dejes macerando justamente en ajo, pimienta, un poco de hierbas ya un día antes. Entonces el pollo va a tener mucho más sabor. De acá, directo a la sartén. Ya no usamos aceite porque ya tiene todo, ya está bastante bañado en aceite. Entonces directo. Recordá siempre que para poder generar un buen sellado no tenés que mover la proteína del lugar donde la dispone. Siempre distribuila bien, que la mayor cantidad de piezas esté en contacto con la sartén. Y donde lo dejas no lo muevas. ¿Por qué? Porque si lo tocas, ¿qué va a pasar? Va a empezar a generar, vas a empezar a enfriar la sartén. ¿Por qué? Porque el movimiento de las piezas de pollo va a generar que la temperatura de la sartén baje. Entonces eso es lo que no queremos generar. No queremos que empiece a hervir. Queremos justamente que se selle, que todo el sabor que esta preparación tenga quede concentrada en las piezas de pollo. ¿Sí? Entonces me voy limpiando las manos. Voy también limpiando mi tablita. Y ya voy a trabajar en lo que va a ser el aderezo. Le digo, el día está acá hermoso. Estamos acá bajo el sol. Me falta un poquito de bloqueador. Pero está súper lindo. Está como para venir a pasear y conocer Loma San Jerónimo. Realmente un barrio muy bonito con varios locales que podés venir y tomarte el día de conocerlo. Bueno, te tengo que hablar de Dismar. Dismar, la poderosa dupla que juntó a Jack y Pangao para combatir la celulitis, la obesidad y la grasa acumulada. Además de eso también ayuda a conseguir un abdomen de acero. Jack y Pangao, si son de Dismar, son legítimos. Solicitá asesor a Dismar Salud y Cultura, Call Center 522 610 o al 0182 380 527. Además de eso también te tengo que hablar de Granopar. Granopar, productos de calidad, su mesa que te traen todos los días de mano de Granopar. Como productos de harina y maíz, tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa de almidón, masa para preparar en vellu. Lo que necesites es hacer tus pedidos al 681 397. Granopar, fácil, rápido y riquísimo. Bueno, estamos acá, ya está levantando un olor muy fuerte a ajo y a pimienta. Fíjense como yo no muevo el pollo y ya se está cocinando en gran parte. A ver, fíjense, ahora recién lo voy a mover. Fíjense el dorado que tiene. Está bueno, ¿no? ¿Qué otro truco tenés para hacer esto, para no complicarte tanto? Cortás el pollo en bifes y lo cocinas como si fuera un bife, es propiamente dicho. Y una vez que está frío, lo cortás. Recuerden que esta es una ensalada que se come fría. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es trabajar el pollo para después poder dejarlo enfriar bien. Si nosotros mezclamos todo esto con las lechugas, las lechugas van a morir justamente por la temperatura. Entonces, ya una vez que está bien sellado, ya me puedo dar el lujo de moverlo. Igual, siempre sartén bien fuerte. Ahora, ¿qué vamos a trabajar? El aderezo. Vamos a empezar a mezclar lo que va a ser la leche con un poco de mayonesa industrial, la que vos conseguís en el supermercado. La vas a mezclar, vas a aligerarla y vamos a agregarle un poco de alcaparras. Así que voy a dar vuelta a mi tabla, donde no corte pollo. Y vamos a hacer lo siguiente. Tengo acá un poco de leche, un poco de mayonesa y voy a disponer toda la mayonesa dentro de la leche. Y empezar a mezclarlo. Voy a necesitar un poquitito más de mayonesa, seguramente. Porque yo necesito que esto esté bastante cremoso, digamos. No quiero que esté duro y espeso como una mayonesa normal. Pero sí que esté lo suficientemente ligero como para poder mezclarlo sin que no me provoque problemas por la firmeza que llega a tener la mayonesa. Entonces ya lo mezclo acá. Recuerden que ustedes pueden incluso ponerle un poco de aceite de oliva, sal, pimienta. Eso sin falta, está de más decirlo. Pero podés agregarle muchas cosas. Incluso un toque de aceto balsámico, un poco de mostaza también, ¿por qué no? Vamos a agregarle pimienta, que le dé power. Mientras tanto el pollo se sigue cocinando, ya está liberando el olor, está liberando ese juguito tan rico del pollo. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar las alcaparras. Un poquitito de alcaparras, acá sobre la tabla. Que tenga buen gusto, ¿sí? Y las picamos. Le damos una pasada rápida por cuchillo. ¿Por qué? Porque de este modo, al picarlas, vamos a liberar mucho más su sabor interno a la hora de mezclarlo con la mayonesa. Entonces, así, así. Y adentro, a la mayonesa. Ya, último paso. Y ya vamos a estar terminando. Vamos a irnos a una breve pausa, a un breve corte. Y ya vamos a volver con lo que va a ser ya el emplatado. Ya tenemos los croutons, ya tenemos las lechugas, ya tenemos el pollo, ya tenemos la mayonesa. Es solamente mezclar todos los ingredientes y después disfrutar de este plato. Así que no te muevas, que ya volvemos. Ya regresamos, estamos acá en la parte en la que es simplemente ensamblar todo. Ya saqué el pollo de la sartén. Fíjense cómo está bien dorado con ese toque de pimienta, de ajo, que le va a quedar súper bien a tu ensalada. ¿Qué estoy haciendo acá? Me agarré una olla grande porque voy a dar el paso final que es mezclar todos los verdes. ¿Qué voy a hacer? Empiezo a separar las hojas más grandes de los tallitos para poder dejar todo más liberado. Y empiezo a mezclar, obviamente. Acá yo tengo tres tipos de lechuga. Tengo la morada, que es bastante particular porque justamente genera un volumen, tiene bastante resistencia al calor y, por supuesto, aporta color. Tengo también esta lechuga, no recuerdo exactamente el nombre, pero es una lechuga bastante amarga. Vienen ramos muy chiquititos y genera mucho más volumen que otras lechugas, tiene bastante resistencia al calor y es un toque amargo. Entonces, yo diría, combinás dos mazos de lechuga normal y uno de estos que viene chiquitito, entonces vas a tener una mezcla de sabores. Y después tengo la lechuga mantecosa también, que es el clásico. Entonces, básicamente todas las lechugas manejan el mismo precio. Entonces, no te encajones en solamente usar la mantecosa o la repollada. Siempre varía, mezcla varias lechugas o varios verdes que no perdés nada con eso. Al contrario, ganás volumen, ganás sabor, ganás muchas otras cosas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos los croutons que van de último, ¿sí? El pan tostado va de último porque ya solamente es agregarlo por encima. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a agregar una cucharadita del aderezo. Una o dos cucharaditas. Voy regulando eso, ¿sí? Depende de qué tanto te guste el aderezo. Y el queso rallado. Queso rallado por encima de los verdes. También un poco de sal. Y vamos a darle también un toque de aceite de oliva. Me lavé las manos, ¿sí? Terminé de trabajar con el pollo, me lavo bien las manos y empiezo a mezclar. Si tenés un guante en tu casa, hacelo con un guante para poder hacer toda esta mezcla. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos aportando mucho sabor a las lechugas. ¿De qué modo? De que toda la ensalada esté bien condimentada. Recordá que condimentar una ensalada no es armarla toda y ponerla solamente por encima. Porque eso, ¿qué pasa? Vas a tener todo el aderezo, todo el sabor solamente por encima. Y lo que vos querés es sentir todo el sabor que puede tener una ensalada en cada hoja de lechuga. Entonces, agarrate un buen recipiente, uno bien amplio. En este caso yo estoy usando una olla. Entonces, mezclas todo. Te tomas el tiempo de hacerlo bien. Bueno, una vez que está todo mezclado, al bowl, donde vamos a presentarlo. Fíjate cómo genera bastante volumen la preparación. ¿Sí? Ahí está. Ahora, toda la lechuga al centro. Me voy a limpiar las manos para poder trabajar con los siguientes ingredientes. Ahora, ¿qué vamos a agregar? Tenemos el pollo. Recordá, el pollo tiene que estar tibio o frío. Si va a estar tibio, te tenés que comer la ensalada en el momento. Si es que te gusta sentirlo de esa manera. Ahora, si querés que la ensalada te dure más, tenés todos tus ingredientes por separado. El pan, por ejemplo, está muy bueno. Tenerlo en un frasco, lo tostás bien y lo tenés en un frasco reservado. El pollo condimentado en la heladera, entonces después lo sacás, lo cocinás y ya te preparás la ensalada. O podés tenerlo ya listo, en formato bife, como habíamos dicho, y lo cortás al sacar de la heladera. Y los verdes, ya todos mezclados, pero sin el aderezo. Entonces tenés el aderezo por parte también. ¿Qué hacemos? Agregamos un poco de los crutones por encima y también el pollo. Entonces, ya el pollo, más que nada por los costados, para que no te pese en la preparación. Entonces, fíjense este juguito que tiene el pollo. No sé si se puede apreciar en la toma. ¿Ven el juguito este? No lo tiren jamás. Ese juguito lo pueden mezclar con la mayonesa que prepararon. Entonces, vas a tener una mayonesa para la ensalada Caesar con un gustito adicional a pollo. Entonces, ahí vamos. Un poquito de alcaparras por encima, más que nada para darle color. Y ya un poco de queso rallado. Mientras voy montando esto, te tengo que hablar de Dismar, la poderosa dupla y la mejor opción. Jackie Pangao, la dupla destructora de grasa. Destruye de verdad la celulitis y obesidad y te da además un abdomen de acero. Jackie Pangao, si son de Dismar, son legítimos. Solicitá asesor a Dismar Salud y Cultura al Call Center 522-610 o al 0982-380-527. Bueno, preparación lista. Fíjense cómo queda. El bowl transparente. Te escogí el transparente para que puedas apreciarlo mejor. Cómo ya lo único que resta es ir mezclando todo y vas pinchando, vas disfrutando cada pedacito de pollo. A ver. Está bueno, está bueno. Está muy bueno. Espectacular para disfrutarlo acá. Bueno. Espérame. Muy bien, se siente el queso, se sienten las alcaparras, se siente el pollo. Todo está muy armónico, incluso la lechuga amarga pasa muy bien. Así que te recomiendo esta receta, súper fácil, súper rápida. No podés dejar de hacerlo, es espectacular para el verano porque es una ensalada que se hace rápido, es fresca y por sobre todo no te lleva mucho tiempo. Lo hicimos en tiempo real, media hora. Yo te digo, yo lo estiré un poco, pero vos lo podés hacer en 10 minutos, con tener todos los ingredientes ya listos, lo podés armar. Así que lucite una ensalada como esta y nos vemos en otra edición de Cocinemos Juntos. Chau, chau. Cocinemos Juntos fue auspiciado por Grano Par. Fácil, rápido, riquísimo. Chau. Chau.